¡Marketing Online Episodio 1792! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1792 del martes 23 de marzo de 2021, programa que vamos a dedicar a los youtubers, a los youtubers. ¿Por qué los youtubers? Bueno, pues porque esta semana el curso en boluda.com es de YouTube, pero es que además es de cómo monetizar YouTube, pero es que además es lo que vamos a tratar hoy. La idea de negocio de hoy va a ser cómo ser youtuber, o si es factible, ganarse un sueldo siendo youtuber. Algo que, a ver, cuando estamos hablando de ganarse un sueldo, me refiero a un sueldo normal, no a un sueldo de irte a vivir a Andorra con un Lamborghini y una casa con piscina, no, no. Estamos hablando de, hey, yo haciendo mis vídeos y mis pinitos en YouTube, ¿puedo vivir de esto? ¿Puedo sacar un sueldo? Y ya está. Bueno, lo vamos a analizar hoy, ¿vale? Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online, ya sea montarlo, mejorarlo, bueno, echarle un vistazo que está estupendo, cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. De hecho, esta semana precisamente el curso es este, cómo monetizar YouTube, cómo vivir de YouTube, si es factible, si no lo es, etc. Ayer ya vimos la base y hoy vamos a ver esta mañana la imagen y la personalidad y esta tarde, cómo funciona YouTube exactamente a nivel de monetización. Y es, este tema, precisamente, un poco un resumen de esta clase que veremos esta tarde, lo que yo quiero proponeros hoy. Porque la idea de hoy es hablar de si es factible ser YouTuber y vivir de ello. ¿Lo es? ¿No lo es? Una vez más, ¿eh? Disclaimer, no estoy hablando aquí de ser el Rubios de turno y hacerte multimillonario, no, simplemente tener un nicho, una temática, subir tus vídeos, tú los editas, los vas preparando, haces algunos directos, vas creando comunidad y que te salgan, pues, 1.000, 1.500, 2.000 euros al mes que dices, pues mira, hey, pues estoy contento con esto, me gusta lo que hago, evidentemente que te guste. ¿Es factible esto? ¿No lo es? Bueno, sí que es factible. Vamos a ver, para empezar, ya os digo, hoy vamos a hablar un poco de una idea de negocio más genérica que es ser YouTuber, no vamos a entrar en ser jardinero YouTuber, no, vamos a hacerlo genérico para que todo el mundo lo pueda aplicar a su campo, a su sector, a su nicho, ¿vale? Entonces, vamos a intentar resumir la clase de esta tarde para que veáis un poco las posibilidades y luego, si queréis, pues con el curso podéis profundizar, ¿vale? En el fantástico mundo de YouTube hay cuatro vías, cuatro o cinco, depende de cómo las agrupemos, de monetización, siendo la primera de ellas, la más típica, la más clásica, que es la de publicidad. Acá, tú subes vídeos, YouTube muestra anuncios, si quieres, esto es opcional, pero la idea es que tú subes vídeos, la gente ve los vídeos y si quieres puedes meter publicidad. ¿Esta publicidad dónde está? Bueno, puede estar al lado del vídeo, ahí en un banner, puede estar antes del vídeo, puede estar en medio del vídeo, puede estar al final del vídeo, puede estar como tú quieras, ¿vale? Pero básicamente lo que hace YouTube es que se queda un 30% de lo que le pagan los anunciantes, ¿vale? Porque la gente dice, hey, yo quiero poner anuncios en YouTube. Yo qué sé, yo soy, por ejemplo, una escuela de yoga online y todos los vídeos de gente que ponga cosas de yoga, yo quiero ponerme ahí, ¿vale? Yo quiero estar ahí. Bueno, pues le paga YouTube, vamos a poner 100 euros y de los 100 euros, pues a ti te pagas 70 y YouTube se queda 30. Punto pelota. Ya está, ¿vale? Esta es la forma típica. También aquí podríamos meter, si quisiéramos, como segunda forma o como opción secundaria a la publicidad, el tema de los afiliados, ¿vale? Es decir, que tú hablas, yo qué sé, pues de yoga y muestras un producto de yoga, yo qué sé, pues una botella de agua para beber durante las sesiones, una esterilla, un conjunto de ropa, da igual, y colocas un enlace a la página donde se está vendiendo ese producto y te quedas una comisión, ¿vale? Yo lo agrupo todo en publicidad y luego veremos porque hablaremos de pros y contras de cada uno de estas posibles vías de monetización. De estas posibles vías de monetización. Bueno, pues esta sería la de publicidad, ¿vale? Segunda vía, patrocinio. Tú tienes un patrocinador, como tengo yo, por ejemplo, en Así lo Hacemos o en Warper Radio, en ese caso es SiteGround, que me paga y ahí se anuncia, ¿vale? En este podcast, en el de marketing online, nunca he tenido patrocinadores, ya lo sabéis, porque, bueno, para mantener el tema de la neutralidad y tal. Pero, ¡eh! Es una opción muy interesante para ciertos casos. El hecho de decir, ¡Ey! Yo tengo esta comunidad, me dirijo a tantas personas y veremos que, aunque sea un poco más nicho, no hay problema para encontrar posibles patrocinadores, ¿vale? Esta sería la segunda posibilidad. Tercera posibilidad, una membresía de pago. YouTube permite, estilo Patreon, estilo Twitch, tener vídeos, tener contenidos, tener funcionalidades solamente para los que pagan. Bueno, pues ahí también tendríamos una posibilidad más para monetizar tu canal en YouTube. Y, finalmente, producto propio. Es decir, tú tienes un producto, un servicio, un membership, algo, y en tu canal, cuando tú creas los contenidos, hablas de tu producto. Vienes a hablar de tu libro, como Paco Umbral, ¿vale? Estos son, ya os digo, los cuatro posibles caminos. Ahora veremos cuáles son los pros y contras de cada uno, porque, en función de cómo seáis, de vuestra comunidad, si es que tenéis comunidad, de si estamos en un nicho o no, de si tenemos tiempo y ganas y conocimientos para crear contenido extra, de si tenemos o no tenemos o no queremos tener productos. Depende de varias cosas. Quizás nos encaja más un camino que otro camino. Pero antes, antes, quiero hacer una reflexión y voy a enlazar el episodio en el cual yo hablaba de aprovecharse de las redes sociales. Muy importante el concepto que no deberíamos estar a merced de una red social como YouTube o una plataforma, da igual, le podemos llamar como queramos. ¿Por qué? Porque en algunas de estas vías de monetización veremos que hay más riesgo de depender de YouTube, siendo la primera el tema de la publicidad, ¿vale? Hemos visto varios casos de YouTubers. ¿Os acordáis de ese ciclo que hice de YouTubers que los invitaba y les decía, ¿cuánto estáis ganando? Entonces nos decían, pues mire, estoy ganando 500, yo 1.000, yo 3.000, yo no sé qué. Y nos comentaban un poco su evolución. Hay uno que también os dejaré enlazado. Bueno, os los dejaré todos enlazados, ese ciclo, para que lo podáis revisar. Pero era el caso de una pareja, de Lucas y Verónica, que pasaron de ingresar 8.000 euros al mes a 500, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaban a merced de YouTube, ¿vale? Entonces, ojo cuando hablemos de las posibilidades de dedicarse profesionalmente a ser YouTuber, ¿vale? Que no quiere decir gamer o no quiere decir hacer tonterías. Puede ser un YouTuber que hable de cosas serias y tal. O sea, hay muchos caminos, ¿eh? Aquí no estamos hablando de ningún nicho en concreto, sino que es generador de contenido en vídeo en YouTube, ¿vale? En este caso, vamos a decirlo así, porque a veces YouTuber es un poco despectivo o evoca un tipo de YouTuber que no es el genérico, sino es un tipo de YouTuber que es el más llamativo, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a repasar todo esto. He hecho este disclaimer de ojo, ¿eh? Primer camino, ¿qué he comentado? Publicidad, ¿vale? A ver, la publicidad en YouTube, como os decía, tiene forma de banners, tiene forma de anuncios dentro del vídeo, o incluso podríamos meter ahí afiliados, ¿vale? Que los afiliados ya no dependen propiamente de YouTube, sino de los productos de otros que tú estás vendiendo. Pero es que tiene esto. A ver, la principal ventaja es que solo tienes que dedicarte a hacer vídeos, ¿vale? O sea, ya está. Sigues haciendo lo que hacías, porque veremos que hay otros casos en los que te va a llevar más trabajo. Si tú simplemente vives de la publicidad, tu única preocupación, que ya es bastante, es seguir haciendo vídeos. Pueden ser vídeos editados, pueden ser vídeos en directo, pueden ser un poco de cada, pero es hacer vídeos. O sea, que si lo que te gusta es un tema que dices, yo soy jardinero, yo soy personal shopper, yo soy, yo qué sé, pues yogui, va igual, ¿vale? Y os gusta grabar y editar vídeos. No tienes que hacer nada más, no te tienes que preocupar de nada más. Va todo automático. Tú le dices a YouTube, aquí están mis vídeos, aquí están mis directos, y a partir de aquí, escucha, yo tengo mi 70% de la publicidad, YouTube se queda a lo suyo y se acabó. Ya está, es lo más fácil, entre comillas. Bueno, no es que sea fácil para nada vivir de esto, ¿eh? Porque tienes que trabajar muchísimo, tienes que estar al tanto a ver qué tipo de vídeos gustan más, tienes que estar creando. O sea, es un trabajo, ¿eh? No es llegar y grabar cuatro chorradas y... No, no, es un señor trabajo. Pero bueno, solamente es este trabajo. Por contra, claro, necesitas, para vivir solo de la publicidad, una gran masa de visitas. O sea, necesitas bastantes visualizaciones de los vídeos. Si no, como un extra está bien, ¿eh? No digo que no, tú tienes un extra y dices, pues mira, a final de mes, pues me llegan 100 euros de YouTube, 200, 300, fantástico. Yo voy colgando vídeos y ya está. Pero estamos hablando de ganarse la vida, estamos hablando de que quede un sueldo. Y no estoy hablando que quede un sueldo que digas, bueno, estoy facturando 1.000, Si no, estoy facturando unos 2.000 y pico, porque claro, entre la cuota de autónomos, impuestos y la social, todo esto, claro, tienes unos gastos. Con lo que deberías estar facturando unos 2.000 y pico euros para que todo esto empiece a salir de aquí como mínimo un sueldo, ¿vale? Bueno, pues necesitas bastantes visitas. Y si eres un nicho, estás dentro de un nicho, te va a ser muy difícil llegar a eso. Si tú dices, yo soy especialista, yo qué sé, en Facebook Ads o en Instagram Ads, o soy especialista en fotografía nocturna, o soy especialista en esto, que, ojo, hay otras formas de monetizar que os costará mucho menos y vais a monetizar más, va a ser difícil que tengáis suficientes vistas de... Porque, ojo, una persona que tenga 300, 400 vistas en vídeos, que dices, ostras, esto es muy poco. Bueno, es muy poco, depende. Si vas a monetizar a través de anuncios, es muy poco. Pero si vas a monetizar a través de un nicho, de un patrocinador o de un producto propio, esto es otro cantar. Con lo que, si no hay comunidad, o estás en un nicho, o tienes poca comunidad, pocas visualizaciones, va a ser difícil. Lo puedes tener ahí activo, pero a ver, igual para sacarte 8 euros al mes, dices, escucha, prefiero no poner nada, porque, total, por lo que me voy a sacar, voy a ensuciar los vídeos con publicidad o voy a causar una peor experiencia del espectador, ¿vale? Bueno, pues entonces dices, realmente espérate un poco, crece un poco más, o ves por otro camino, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, el segundo, podría ser el tema del patrocinio. Puedes conseguir un patrocinio, ojo, aunque seas nicho. Y esto es uno de los primeros pros, una de las primeras ventajas. No necesitas tantas visitas. Un canal que no tenga cientos de miles de suscriptores, un canal que no tenga cientos de miles de visitas en cada vídeo, puede sacarse un patrocinador. Y no digo que este patrocinador sea tu único patrocinador y que te pague mil y pico euros al mes, o dos mil, y de ahí ya vives, y te sale el sueldo. No por varios motivos. Primero, porque va a ser difícil que alguien pague tanto. Pero también que va a ser un riesgo. Porque si ese patrocinador cualquier día dice, bueno, pues hasta aquí, bueno, pues más de 100 a 0. Esto es como tener un solo cliente. Cuando eres un freelance y tienes un solo cliente, es un riesgo. Bueno, el factor de riesgo máximo, que os dejo un enlace en las notas del programa, que ya traté de este tema, es del 100%. Si te falla ese patrocinador, te hunde. Con lo que sí que quizás sería interesante plantear algo como 3, 4, 5, 6 patrocinadores, que cada uno os pague 300 euros, 400 euros, y dices, vale, esto sí que ya es más factible, porque voy a encontrar más de estos, y además, en el caso que falle uno, tengo el resto. Bueno, pues esto es más factible, aunque estés en un nicho. Ahora fijémonos que aquí YouTube no se lleva el 30%, porque te lo llevas todo tú, no necesitas tantas visitas. Eso sí, necesitas un nicho muy específico, muy concreto. Si, por ejemplo, vais a buscar un hosting de patrocinador, deberías estar hablando de algo que le interese a la gente que también es cliente de ese hosting. Si tú dices, yo no sé, pues en el caso de WordPress Radio, ¿vale? ¿Por qué SiteGround puede estar interesado en patrocinar ese podcast? Porque se dirige a gente que monta WordPress. Y la gente que monta WordPress debe hacerlo en un hosting. Bueno, pues ya está, así de fácil. Con lo que fijémonos que empieza a tener ya todo sentido. A ver, SiteGround está pagando, ya os lo digo, 3.000 euros más IVA, 3.000 y pico, ¿vale? Para entendernos, anuales. Esto quiere decir que son 250 euros al mes. Bueno, pues si encuentras 6 de estos, en este caso porque es un anual y hay descuento, pero si no podrías ponerlo 300, 400 al mes, y mira, puedes llegar a sumar esto sin tener que ser el rubios de turno. Por eso digo que, en este caso, es bueno porque, aunque sea un nicho, si es un nicho muy bien pensado, puedes encontrar a alguien que te lo patrocine. Pero es que, además, también tiene una de las ventajas de la publicidad, que es que tú solamente te tienes que centrar en crear tus vídeos. Claro, fijémonos que esto hace que no tengas que crear más contenido aparte. Sí que es cierto que, de contras, podríamos decir que tienes que tener una, ¿cómo lo diríamos?, faceta de vendedor o tienes que estar buscando y captando clientes, ¿vale? Es decir, los patrocinadores no van a llegar solos. O sea, bueno, claro, a no ser que seas muy famoso, entonces sí, que te llega gente que te dice, ¡ay, pues me interesaría patrocinar el canal o este vídeo o que hagas un vídeo de esto! Vale, entonces va llegando poco a poco, pero inicialmente no. Inicialmente, escucha, vas a tener que captar clientes en forma de patrocinador. Bueno, lo que se hacía siempre en la radio, con los anunciantes, en las radios... ¿De qué viven las radios? Porque el contenido es gratuito, está ahí, ¿no? Tú escuchas el FM de turno de los anuncios. ¿Y los anuncios de dónde salen? Bueno, pues hay un equipo de comerciales que llama, busca, llamada fría, puerta fría, mail frío, lo que tú quieras. Pero vas a tener que currártelo, ¿vale? En cambio, en el caso que hemos visto de publicidad en YouTube, pues no tienes que hacer nada. Simplemente le das a sí, quiero poner anuncios y se acabó. No tienes que buscar, ni captar, ni perseguir, ¿vale? En fin, pues este sería el segundo. Uno que considero que puede encajar a la gran mayoría de personas que tenga un contenido interesante en un nicho específico, ¿vale? Tercer punto, membresía, ¿vale? Es decir, YouTube tiene un botoncito de unirse, ¿vale? Hay dos botoncitos, el de suscribirse y el de unirse. Y el de unirse es para esas personas que quieren contenido extra en vuestro canal de YouTube y que está dispuesto a pagar por él. Ya está. Le dais al botoncito, aparecen ahí, vosotros podéis poner precios, 4 euros, 5 euros, 10 euros, lo que sea, lo que haga falta. Y a partir de aquí la gente se suscribe y escuchad, con 100 personas, 200 personas, a 5 o 10 euros, ya estamos hablando de 1.000, 1.500 euros. Como veis, aquí tampoco hace falta hablar de miles de suscriptores, cientos de miles de visualizaciones. Simplemente es, hey, hay un nicho de gente que le gusta mi contenido, voy a poner unos cuantos vídeos, porque claro, esto lo podéis cerrar en cuanto, por ejemplo, a directos solamente para suscriptores, vídeos solamente para suscriptores, chat solamente para suscriptores. Hay una pestañita de comunidad también, todo esto lo veis en el curso. Que estamos haciendo esta semana. Bueno, pues es una posibilidad interesante, porque dices, hey, yo sé que realmente solamente necesito 300, 400 personas en todo el mundo que le interese este contenido y que paguen 4,99 o 9,99 al mes y ya está. Bueno, pues es una posibilidad interesante que está incluida ya dentro del propio YouTube, no tenéis que montar membership, eso sí, pagáis un 30%, pero a cambio, hey, yo creo mi contenido y ya está. Claro, evidentemente no es oro todo lo que reluce, porque aquí en las contras podríamos decir que tenemos que crear más contenido. O sea, tenemos el contenido público, que ya es bastante trabajo, y ahora dices, ¿de dónde saco yo más tiempo para crear aún más contenido, más vídeos, más edición, más directos? Claro, no es fácil. Si ya estás todo el día creando, ahora decir, bueno, claro, ¿qué hago? Es que igual no me da más horas del día. Si estamos ya saturados, esta opción puede ser problemática, a no ser que dejemos de crear tanto contenido público y empecemos a crear un poco más de contenido privado. Es decir, en lugar de dos vídeos cada día, voy a hacer uno de pago y uno gratuito, por ejemplo. En el mundo de YouTube, de la gente que crea vídeos y los edita, el tema de la edición en muchas ocasiones es lo más tedioso, ¿vale? Tener que editar los vídeos porque nos toma mucho tiempo y tal. Con lo que algo que vemos, que se suele hacer muchísimo, es el tema de los directos solamente para los que se han unido al canal, a los que pagan. Es decir, un directo de preguntas y respuestas, un directo contando cosas. ¿Por qué? Porque el directo se hace y se acabó. No tienes que editar, no tienes que hacer nada, es imperfecto. Además, tiene cosas que no tienen los vídeos habituales, que es el tema de la interacción. Si tú haces un directo con gente que te está comentando en el chat, tú vas leyendo y te lo pasas bien ahí con ellos y tal, le dedicas un par de horas a la semana, bueno, pues resulta que habrá muchos de los seguidores del canal que están dispuestos a pagar esos cuatro y pico, nueve al mes, o lo que sea, en función de la propuesta de valor que tengáis, para participar en ese directo, para estar ahí, para escribir en el chat, todo este tipo de contenido. Con lo que también sería una posibilidad que no te roba tanto tiempo como el tema de crear contenido únicamente para la gente que está unida al canal y que te paga porque simplemente puede ser que no te den las horas, ¿vale? Ojo, que si tienes tiempo de sobra, ideal. Pero si no, hay ahí un refugio en el directo para monetizar que está bastante bien. Y finalmente, nos vamos a mi favorito, lo he dejado para el final, rollo guinda del pastel, que es el tema del producto propio. Es decir, tener un producto propio, tener un libro, tener unos cursos, tener una guía, tener un servicio, tener algo que, ojo, muchos lo podrán tildar de monetización indirecta. Esto lo hemos visto mil veces en el mundo del podcasting, ¿no? ¿Cómo monetizar un podcast? Madre mía, esta es la charla típica de los eventos de las J-Pod, que es este evento anual de temas de podcasting que no falta nunca. Se puede monetizar y entonces, claro, hay la opción de monetizar a través de un producto extra, que suele ser un infoproducto que, ya os digo, suele tener forma de curso, libro, guía, servicio, etcétera, ¿no? Claro, y muchos dicen, pero esto no es monetizar el podcast. En este caso se podría decir, es que esto no es monetizar el canal. Tú tienes un producto, monetizas ese producto y lo das a conocer a través de Inbound Marketing que haces en YouTube, ¿vale? Pero no estás monetizando tu canal, estás monetizando otra cosa que das a conocer a través del canal. Vale, de acuerdo, ningún problema. Me da igual la nomenclatura que le queráis meter a todo esto. Si es monetizar, si es no monetizar, si es monetizar indirectamente, si es a través de YouTube, yo me doy a conocer y tal y cual, pero estoy monetizando otra cosa, me da igual. Me da igual cómo le llaméis, siempre y cuando lo valoréis. Porque es de los más escalables, es de los que tienen más margen, es de los que se pueden monetizar mejor. ¿Por qué? Porque la gente ve claramente que hay un producto, una propuesta de valor, que les interesa aparte de los propios vídeos. Que esta propuesta de valor sean más vídeos, o un PDF, o unos cursos, o un servicio, o lo que sea, o incluso directo respondiendo preguntas, me da igual. Porque al final es una fina línea que dices, bueno, qué diferencia montar un producto propio en un membership site y ahí ofrecer preguntas y respuestas que hacerlo en el canal de YouTube, que crear más contenido y ponerlo solamente para los que pagan o ponerlo en un membership site. Bueno, es una zona de grises, ¿vale? Lo que sí que hay son los contras, que ya no es solo tu canal lo que tienes que hacer, sino que además necesitas tener un negocio aparte. Necesitas tener algo, necesitas una academia, necesitas un servicio, necesitas un producto que llevar. Y entonces, claro, ya no eres youtuber puramente y estrictamente como el youtuber que tenemos todos en mente, que hace vídeos, que tiene muchas visitas y YouTube le paga por ello, ¿vale? Es cierto, es un mix, es un punto híbrido. Y esto me lleva precisamente al último punto, y con esto acabo, que es que se puede hacer un poco de todo también. O sea, tú puedes tener unos anuncios de publicidad, puedes tener unos afiliados si en algún momento hablas de algún producto, puedes tener un patrocinador, puedes tener la opción de membresía de pago, puedes tener un producto propio, o sea, puedes tener un poco de todo. Lo que pasa es que con criterio. O sea, no es, bueno, pues abro todos los grifos y cuantos más grifos abiertos, mejor. No, porque el caudal es el que hay, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones puede ser que quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, al final la gente queda como saturada. Entre la CTA de la publicidad, del patrocinio, de esto y lo otro, yo os diría, analizad. Básicamente, analizad. ¿Qué tipo de contenido tenéis? ¿En qué mercado estáis? ¿Qué tipo de espectador tenéis? ¿Qué encaja más en todo esto? Porque si no, podríamos llegar a momentos surrealistas como, por ejemplo, que tú tienes unos cursos y que los das a conocer en YouTube y además tienes los anuncios activos y resulta que esos anuncios, ¿de quién son? De tu competencia. Y dices, a ver, ¿cómo vas a estar mezclando el CTA del anuncio de un curso de un competidor con tu CTA, de tu curso? Es que no tiene sentido. Entonces, no lo activemos todo. Simplemente pensemos, ¿en qué encaja más? Tengo tiempo, no tengo tiempo. Me gusta editar, no me gusta editar. Quiero hacer directos. No quiero hacer directos. Quiero nutrir una comunidad que va a estar en YouTube y que solamente va a estar en YouTube. Porque, claro, el tema del botón de unirse es muy bonito y todo lo que quieras, pero tú no vas a tener el mail de esa persona. Con lo que sí que te facilita ciertas cosas, pero el revés de la medalla es que tienes unas esposas de oro. Y dices, sí, sí, son de oro, pero son esposas. Y ahora estoy con YouTube y no me puedo ir. Si, en cambio, tengo una web aparte con mi producto, es más complejo y tengo otro negocio, por decirlo así, pero, ojo, porque yo tengo todos los datos y si un día a YouTube se le va la castaña y me desmonetiza o cambia tres números del algoritmo y mis visitas caen en picado y paso de 8.000 a 500, como decíamos, con el caso de Lucas y Verónica, pues yo lo tengo todo en un Membership Site, que sí, que me va a costar más, pero estoy a prueba de cambios de algoritmo de YouTube. Con lo que esto es, ya os digo, es un resumen muy rápido de lo que vemos en el curso, pero para ubicarnos qué es lo que podríamos llegar a hacer si optamos por este camino profesional. A ver, yo por experiencia mía y de clientes os diría que es factible vivir de YouTube. Es bastante factible. No es fácil, ¿eh? Pero sacarse un sueldo, y una vez más, estoy hablando de un sueldo, no de hacerse rico. Hacerse rico no es factible en YouTube. O sea, es factible en el sentido que se puede hacer, pero es muy difícil, ¿vale? Es poco probable. Pero sacarse un sueldo, decir, ¡Ey, pues mira, estoy monetizando 2.000 euros, por ejemplo, al mes, 2.000 y pico, y con esto pago mis autónomos, pago no sé qué, pago no sé cuántos, hago mis vídeos, estoy ahí, y la mar de feliz. Esto sí, esto se puede. Y tengo muchos clientes que lo hacen así. No se hacen ricos, tienen meses mejores, depende del sector, los que tratan temas de juguetes y no sé qué, pues les va mejor en épocas navideñas, los que son de temas turísticos y tal, pues en verano, bueno, en 2020 pues ha sido un poco más fracaso, pero hay meses de 1.000 euros, hay meses de 3.000, y mira, pues van sorteando el tema, pero viven. Realmente sacan su sueldo de YouTube, ¿vale? Con lo que sí que es factible. Bueno, en el curso lo veréis. De hecho, en la clase de ayer es lo que tratábamos. Sí que es posible, sí que es factible, aunque nos lo tenemos que tomar como un trabajo más. En fin, espero que os haya interesado, que os haya inspirado y que penséis quizás en montar vuestro canal o en cambiar un poco el recorrido de vuestro canal de YouTube para poder monetizarlo y quizás llegar a vivir de él. Si es así, pues estaré encantado de traeros aquí al podcast para que contéis vuestro caso. Ya lo sabéis, en boluda.com barra intranet tenéis un apartado, todos los que estáis suscritos, de casos de éxito. Lo rellenáis y yo encantado de la vida de traeros aquí a difundir un poco vuestro canal, en este caso de YouTube, vuestro éxito y quizás vais a alentar a alguien que haga lo mismo que vosotros. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Lo que decíamos, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!